Hola a todos y a todas, os voy a explicar una sesión de fuerza para que podamos poner fuertes nuestros brazos y nuestras piernas. Bueno, ya sabéis que lo primero es hacer un buen calentamiento para preparar el cuerpo y una vez ya realizado, vamos a ello, vamos al lío. Bueno, empezaremos haciendo elevaciones laterales de brazos, es decir, aquí, subimos al lado, ahí, ahí, y esto podemos hacerlo sin y con peso. Yo, por ejemplo, en este caso he cogido dos kilos que tenía por ahí. En cuanto a las repeticiones, empezaremos con diez y llegaremos hasta veinte. Otro de los ejercicios que os propongo son flexiones. Una variable para hacerlo más fácil puede ser de rodillas. Y esto lo podremos hacer también de pie apoyándonos en una pared. Vale, ahora vamos a trabajar tríceps y para ello lo que os propongo es un ejercicio con una silla. Apoyamos las manos en el borde, bajamos un poquito hacia adelante y abajo. Ahora vamos con los bíceps. Para esto haremos este movimiento y ya sabéis, podéis hacerlo sin o con peso. Ahora vamos a trabajar fuerza en las piernas. Para ello os propongo saltos, bien con los dos pies, bien con uno y luego con el otro. Y si tenemos una cuerda o una línea en el suelo, podemos saltar hacia adelante y hacia atrás. Otro de los ejercicios van a ser zancadas. Haremos hacia adelante y hacia atrás. Y alternaremos las dos piernas. Esta vez vamos a hacer el movimiento en lateral. Vamos hacia un lado y mantenemos. Y ahora vamos hacia el otro lado. Y mantenemos también. Para el siguiente ejercicio vamos a necesitar una escalera, un peldaño, un soporte o en su defecto un colchón. Y lo que vamos a hacer es subir y bajar. Subir y bajar. Otro de los ejercicios que os propongo para trabajar la fuerza de las piernas, pues van a ser las sentadillas. Ya sabemos, piernas separadas a la altura de los hombros. Y nos agachamos con la espalda recta sin separar los talones del suelo. Abajo y arriba. Abajo y arriba. Podemos hacer una variable que es la sentadilla mantenida, que no es más que bajar. Y aguantamos ahí cinco segunditos. Volvemos arriba y otra vez. Y otra de las variantes es apoyar la espalda en una pared. Y aquí mantenemos también. Aquí podemos aguantar diez segunditos. Y volvemos arriba. Para el siguiente y último ejercicio nos ponemos en el suelo boca arriba. Y lo que vamos a hacer es ir levantando las piernas alternando una y la otra. Y nos vamos a ver. Noticias Caracol crisis. Y los Family ryhutero capacity. Y los vamos a ver. Y los pequeños smokej Barkung. Y los sedimentos que... Suscựados de los viper organisation. Más应as a Houston Hanemia.